hola qué tal a todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les vamos a dar un poquito cómo va nuestro día voy a realizar un desayuno muy delicioso típico colombiano y mi esposo me estará ayudando en la limpieza de la habitación porque la verdad es que había que levantar los colchones y él va a estar pues ahí apoyándome en ese proceso entonces espero que les guste este vídeo y que me puedan acompañar hasta el final como vieron al inicio de este vídeo voy a preparar unas deliciosas arepas el día de hoy estoy usando una harina de maíz pues que nunca había probado como vieron ella ya viene con mantequilla y sal entonces me parece súper chévere súper curiosa y la voy a estar utilizando el día de hoy ya pronto les diré a ver qué tal por otro lado también estoy rallando un poquitico de queso para agregar a la masa porque me encanta y mezclo esta harina con leche porque también me parece que queda muy delicioso pero si ustedes quieren lo pueden mezclar con agua y también les va a quedar súper ricas yo sólo acá les muestro mi forma de hacer arepas por otro lado mi esposo acá ya ha quitado la gran mayoría de las tablas de la cama porque va a barrer como ven se acumula mucha suciedad entonces siempre es bueno hacer esta limpieza profunda en la habitación y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.